Sí, así es. En este mes, justamente de noviembre, nuestra institución está cumpliendo sus 138 años de vida. Para tal evento seguramente se están preparando como todos los años. Sí, aprovechamos la oportunidad, además de festejar el cumpleaños de la escuela, para reunir a quienes hace 25 y 50 años fueron egresados de nuestra institución. ¿De qué año serían las promociones que se están convocando? Bueno, sería la promoción de 1989 y 1964. ¿Con relación a esto, digamos que tienen programado, se van a concentrar aquí en el establecimiento educativo, qué harán posteriormente? Sí, a partir de las 21 horas estaríamos recibiendo aquí en la institución a los egresados de bodas de oro y de plata. Sería un espacio íntimo donde ellos pueden reencontrarse, compañeros, condocentes y directivos, y recorrer la institución, recordar anécdotas, alegrías y todo lo que vivieron en esa etapa. En esta escuela seguramente. ¿Y posteriormente tienen programado realizar un encuentro, algún agazaje? Sí, luego de este pequeño encuentro, primer momento, digamos, nos trasladaríamos al Club Bartolomé Mitre, donde se convertiría una cena que también se agazaja en esa oportunidad a los alumnos de séptimo grado que están culminando su etapa primaria, o sea, egresados 2014. Bueno, sabemos que estos encuentros siempre son muy emotivos, ¿no? Porque volver a la escuela que se ha dejado durante tantos años, bueno, vale la pena convocar a todas aquellas personas que han pasado por este establecimiento. Sí, sí, la verdad que es un momento muy grato, hay muchos docentes que se acercan en esa oportunidad para revivir momentos. El acto siempre central se hace a la hora del postre, y la verdad que es un momento muy, muy emotivo. En relación a los chicos que terminan séptimo año, ¿más o menos cuántos son? Son 16 alumnos, es un grupo muy lindo, muy unido, la verdad que se los va a extrañar mucho en la institución. Para el evento, para el agazajo posterior, ¿están vendiendo alguna tarjeta, invitando, digamos, a la gente que quiera participar? Sí, tenemos a la venta las tarjetas, que si me permitís, voy a decir los valores. Para infantiles, tiene un costo de 35 pesos, menores 65 y mayores 120. Y el menú a servirse en esta oportunidad sería chorizo, pollo con ensalada tricolor, pan y postre. Y ahí se hará la venta de bebidas. Queremos aclarar que no tendremos, esta vez se decidió no tener una orquesta en vivo, sino que la sonorización está a cargo de Daniel Moon, que es un papá y miembro de asociación cooperadora. ¿A qué hora están convocadas las personas a este agazajo? A la cena estaríamos convocando a las 21.30. Y bueno, por más que no tengamos orquesta, habrá buena música y podrán bailar quienes lo deseen. Muy bien. Seguramente, asociación cooperadora, la gente de papás, la gente que colabora con la institución, trabaja durante todo el año, pero para este encuentro en particular, lo harán también con la misma devoción, ¿no? Sí, están trabajando y mucho, por eso quiero aprovechar el medio y esta oportunidad para agradecerles y felicitarles, felicitarles por esta, no solamente por esta cena, sino como bien decías, por todo lo que vienen trabajando durante el año. La verdad que es destacable la labor que llevan adelante, siempre por el crecimiento de la institución, apoyando la labor de los docentes, de los directivos, y siempre todo, todo lo que se consigue y se hace es por los niños y para los niños de nuestra institución. Muy bien. Hablamos en este caso en particular de la parte social y de lo que nos convoca, pero en la cuestión pedagógica, ¿cómo se fueron desarrollando durante el transcurso de este 2014, a través de qué proyectos por ahí llevados al aula? Bueno, la verdad que este 2014 fue un año de mucho trabajo, donde se han llevado a cabo proyectos institucionales importantes, y también proyectos que hemos recibido, jornadas especiales, como la jornada de educación vial, la estuvimos en el mes de la familia también, donde se trabajó. Sí, seguramente muchas actividades, ¿no?, que van transcurriendo durante todo el año. Sí, sí, la verdad que el trabajo es mucho y nuestras docentes son muy abocadas y lo hacen realmente de corazón. Muy bien. ¿Quién quiere reservar las tarjetas para este acontecimiento, para esta cena, qué números deberá hacer? Bueno, podrán solicitar y reservar sus tarjetas al 420 951, que es el teléfono de la institución, o al 456 106, que es un miembro de la asociación cooperadora. Hasta el día viernes a la tarde, en horario escolar, podrán todavía hacer la reserva.